La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama Un gusto estarles acompañando en este nuevo año En este 2021, buenos días Marcel Muy buenos días vecinos, vecinas, caceritas, caceritos de escucha Estamos pues aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y por supuesto, siempre nuestros deseos fraternos en este año 2021 En el que vamos a seguir en esta modalidad del cuidado En este cuidado en donde con los vecinos, con las vecinas Necesitamos incorporar ya estos hábitos de convivencia frente al virus El uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física No estar en estos espacios muy concentrados de gente Sino más bien siempre tener esa precaución El uso de la mascarilla Vamos a estar insistiendo en estos hábitos Y por qué no, pensando en que es un cuidado Un cuidado no sólo con quien esté con este virus Sino también con quien no esté Entonces ese es el estilo en el que debemos ir aprendiendo a cuidarnos Y bueno, iniciamos en realidad el año Este es el primer programa que estamos haciendo De la Minga por la Pachamama en este 2021 ¿Cómo le fue? ¿Cómo recibió el año en familia, en casita? Un recibimiento del año bastante silencioso por acá Bastante lluvioso acá en la zona de Pichincha, en la zona norte ¿Cómo le fue a usted? ¿Cómo estuvo ese recibimiento de año, esa despedida del 2020? Sí Entonces cuéntenos, puede escribirnos a través de mensajes en el Facebook Arroba Corapesatelital o Arroba Minga por la Pachamama Por supuesto nos pueden enviar mensajes de texto Mensajes de WhatsApp, también mensajes vía Telegram Sí, estamos en la línea Minguera 0982420922 También un saludo cordial a todas las radios comunitarias Que muy cordialmente retransmiten este programa de la Minga Amigos y amigas de las redes comunitarias Cuéntenos cómo estuvo pues este cambio de año en sus comunidades Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeial en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en el Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita entre el campo y la ciudad La invitación a todas las personas de Cayambe Que nos están mirando La invitación pues no para que podamos estar acá Y no perdernos de estos productos tan ricos, tan deliciosos Que existen aquí Entonces pues a los compañeritos Pues a la ciudadanía en sí En general aquí del Cantón Cayambe Y de las organizaciones Pues de igual manera Hay las plantaciones de las florícolas Que algún ratito hagan la conciencia Y vean que nosotros estamos ofreciendo productos sanos Y que se acerquen y compren en las ferias agroecológicas Así que a comprar en las ferias agroecológicas No se olvide de traer su canasto No se olvide de traer su bolsito de tela Y pues aquí por supuesto vamos a ser recibidas Con todo este cariño, con toda esa alegría Que... Muchas gracias compañera Muy bien pues Y pues estamos aquí muy contentos Vamos a generar un diálogo Vemos un paisaje bastante simpático Tras nuestro invitado de hoy Y por supuesto nos llama la atención Seguramente tiene bastantes experiencias Se ve bastante experiencia atrás Que no es un fondo además No es un fondo de pantalla No es un fondo de pantalla Porque si se han fijado Se ponen los fondos de pantalla No, este es uno de a de veras Así que muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, muy buenos días Soy Cristian Toledo Soy actualmente Trabajo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería En la Subsecretaría de Irrigación Parcelaria Tecnificada Y estoy a cargo de la Dirección de Gestión de Proyectos Adicionalmente a eso Estoy como encargado del coordinador del proyecto LIFE Que es un proyecto que trabaja con la cooperación española Con la Unión Europea Justamente promoviendo la Escuela Nacional de Irrigación Parcelaria Y territorios demostrativos Para el mejoramiento de la comercialización y producción ¿Y en qué parte se encuentra, compañero? Bueno, actualmente estoy en la ciudad de Manta Estoy, bueno, como ustedes pueden observar Estoy en una terraza de un edificio de la ciudad de Manta En el cual se encuentra un invernadero de producción hidropónica En el cual acá pues tenemos 80 metros cuadrados Y 2000 lechugas mensuales que producimos pues Para la comercialización en venta de hoteles y restaurantes En la ciudad, en el centro de la ciudad Y para quienes no conocemos esta forma, ¿no? Esta técnica que es hidropónica ¿Qué es esto de lo hidropónico? Bueno, básicamente la hidroponía es una técnica de producción En la agricultura en la cual no se utiliza suelo Sino utiliza soluciones nutritivas En las cuales estas soluciones pues tienen todos los nutrientes Que la planta necesita Actualmente pues aquí podemos ver un sistema hidropónico en NFT Que es en tubos Estos tubos pues son de 6 metros de largo Y tienen orificios cada 18 o 20 centímetros Y básicamente por este tubo circula una pequeña lámina de agua Con nutrientes durante las horas de luz Para que así la raíz pueda absorber el agua Y la pueda llevar hacia todos sus órganos en la planta Y así desarrollarse La ventaja de este sistema Es que es un sistema mucho más limpio Inocuo Mucho más rápido Porque prácticamente se tiene 60 días Ya está lista un producto para comercializar Y se puede sembrar Siembra escalonada Porque el control que uno tiene Tanto de plagas como enfermedades Es mucho más estricto, ¿no? Entonces se puede hacer Como aquí tenemos Pues cosechas semanales Y producción semanal Entonces toda la semana se siembra Se trasplanta Se cosecha y se limpia La ventaja es que una cama Que hoy se cosechó Hoy mismo se puede lavar Y hoy mismo se puede dejar sembrada Para después de 30 días Volverla a cosechar nuevamente Entonces cosas que normalmente En un cultivo en suelo Pues se demora en un proceso De desinfección del suelo Aquí no tenemos problemas con malezas Entonces realmente el sistema de riego Se maneja con un temporizador Y esto permite que siempre hay agua disponible Para las plantas Porque es un sistema de recirculación Entonces adicional a eso Pues el consumo de agua Es mucho más bajo Por ejemplo Lo que yo gasto en agua al mes Son cuatro metros cúbicos O sea cuatro mil Mil metros Litros, ¿no? Básicamente al mes Y eso es lo que me gastaría Una planta de lechuga En suelo Durante todo su ciclo ¿No? Entonces yo con Esa misma cantidad de agua Yo produzco todo el mes Para dos mil lechugas Entonces me ahorro en agua Mucha cantidad Me ahorro en nutrientes Mucha cantidad Porque solamente Se le colocan nutrientes Una vez por semana En dosis muy bajas Y el sistema pasa Se va recirculando Porque eso no se pierde ¿No? El agua siempre Sale de un lugar Y regresa al mismo lugar Solo se pierde La que la planta La suda La evapotranspira ¿No? Entonces Por eso Por ejemplo Aquí En este sistema Yo gasto al mes Cuatro dólares De agua Y en fertilizantes Son seis dólares En energía eléctrica Por el uso de la bomba Que es continuo Gasto diez dólares ¿No? Porque uso energía Normal de la calle ¿No? Entonces Pero es una bomba Pequeña Exactamente Es una bomba Pequeña Y De un cuarto De HP Entonces Por lo tanto El consumo Es mínimo Lo que más se gasta Aquí realmente Es la mano de obra Pero también Como ustedes entenderán Pues este es un sistema De dos mil plantas Que al ser Tener toda esta tecnología Pues se puede manejar Con una persona Medio tiempo Entonces realmente El costo de producción Total De este invernadero Mensual Le genera Entre unos 300 350 Dólares Mensuales Pero tú Produces dos mil Lechugas Mensuales Que las puedes vender A cincuenta centavos Tranquilamente Y te genera Un flujo de efectivo Interesante Claro En cálculos Y en ese sistema De la hidroponía Estos sistemas Hidropónicos Solo se puede pensar En un tipo De lechuga O se puede pensar En varios tipos De hortalizas Bueno Aquí actualmente Tenemos ya Varios tipos De hortalizas En los tubos En una misma cama Podemos Lechuga Acelga Cilantro Y así Sucesivamente Hemos hecho pruebas Con varios hortalizas Y hasta ahora Todas han sido Muy buenas Se han producido Cebolla blanca Cilantro Perejil Espinaca Y hierbabuena Entonces Todos Estos sistemas Permiten la producción Continua Y sostenible Además de que Optimizan el espacio Actualmente Estamos desarrollando Un nuevo proyecto En el cual Por ejemplo Estas camas Tienen de ancho Un metro veinte En las cuales Entran diez tubos Sin embargo En el nuevo sistema Que estamos proponiendo En el mismo metro veinte Metemos dieciséis tubos Cambiando la distribución Y en una cama Que antes Yo ponía Podía tener Mil lechugas Ahora me entran Dos mil Entonces En función De la distribución Haciendo una pirámide Pues puedes optimizar Espacio Porque acá Lo que básicamente Quien juega el papel Muy importante Es el sistema De recirculación Y la solución Nutritiva Y en este sentido No vamos viendo Cómo Se ve El manejo Del agua Se ve La optimización Del manejo De agua La optimización En el tema De los espacios Igual Se ve también Estos varios tipos De hortalizas Que pueden Ir como Entrando En este sistema ¿Cómo llegar? Porque también Se ve Todo un conocimiento Atrás No solamente Ya se ve La parte técnica Haciendo todo ese Conocimiento Porque también En realidad Es como pensar El agua La idea Del programa De hoy Era como Pensar el agua Y pensar el agua En los Andes En este espacio En donde Entiendo yo Se produce Se genera El agua Que luego Llega A todo Ese gran Río Amazonas Y todo Este tema Del agua Que hay aquí Alrededor Este manejo Del agua Que no Que no es cosa fácil Que no es cosa complicada Porque el agua En mucha abundancia También sabemos Que produce Este tema De la erosión ¿Cómo entender Cuáles son las problemáticas Que tenemos Nosotros aquí En los Andes En los Andes Entendiendo La parte alta Y la parte baja Todas las grandes montañas ¿No? Para el manejo Del agua ¿Cómo le están viendo Ustedes Desde el Mag Desde el Mag Bueno Desde el Ministerio De Agricultura Realmente Nuestra competencia Se basa En la irrigación Parcelaria Tecnificada O sea Dentro de la parcela Del agricultor Realmente Quien es la competencia A nivel De toda la cuenca Hidrográfica Es el Ministerio De Ambiente Y Agua Actualmente Anteriormente Lo era Senagua Entonces Ellos tienen Sus planes De manejo De las cuencas Hidrográficas Y la preservación Efectivamente Desde los páramos Los nevados Donde se originan El agua Y efectivamente Toda la red De conducción Tantos naturales Como pues Las artificiales Que permitan Pues Hacer el manejo Eficiente Del agua Realmente Ahí es donde Nace Uno de los principales Retos Que tiene el país Para Superar El cambio Climático Y todo El tema De la seguridad Alimentaria La conservación Y la Distribución O redistribución Del agua Es fundamental Y tiene que ser Primordial En la política Pública Que se genere De los estados Recordemos Que el agua O sea Es vida Y Si nosotros La preservamos La Acumulamos Seremos fuente A futuro De prosperidad De riqueza Y podremos Mantener Lo más importante Que es la seguridad Alimentaria Entonces Yo creo que Desde allí Todavía hay un camino Que tenemos que seguir Trabajando Fuertemente Para Para solicitar Efectivamente Que se generen Este tipo De infraestructuras Que permitan Conservar Y Adicionalmente Que permitan Captar Más cantidad De agua Y generarla Porque conversando Con los compañeros En realidad Ellos dicen Aquí tenemos Estos terrenos Que tienen riego Y aquí están Estos otros terrenos Que no tienen riego Y de eso Depende mucho El tema De la producción Pensando 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 En las parcelas Ya de los compañeros Y pensando En este espacio Que están desarrollando Sobre el tema De la escuela Nacional De riego ¿Cómo le ¿Cómo le están pensando? ¿Cuáles serían Como Las consideraciones Para los compañeros Por ejemplo Que tienen estos terrenos Que no tienen Este sistema De riego? ¿Qué sería Lo que se debería Hacer en ese escenario? Bueno Efectivamente Ahí tenemos Dos Dos pilares Fundamentales Como usted Lo ha mencionado Quienes Quienes cuentan Con riego Quienes A través De Diferentes Infraestructuras Que se han venido Realizando Durante años Bueno Actualmente Tenemos El programa De Irrigación Tecnificada Para pequeños Y medianos Productores Que es el PIT ¿No? Ese programa Genera Pues Infraestructura En todo el territorio A nivel de parcelas Solamente En los lugares Donde Ya se cuentan Con agua Ya actualmente O bien El GAT Provincial O bien El gobierno Pues Generó Infraestructura De canales De riego Y nosotros Lo que hacemos Como Ministerio De Agricultura Es una redistribución Y eficiencia Del uso De agua Mediante Riego Tecnificado Dentro De la parcela De la agricultura A través De este Proyecto PIT Este proyecto Ya lleva Algunos años Realmente De ejecución Estamos en el último Año Y hemos solicitado Una extensión Del proyecto Justamente Porque aún Tenemos fondos Disponibles Para poder Seguir Gestionando Riego Tecnificado Y hemos Alcanzado Más de Más de 6.000 hectáreas De riego Tecnificado A nivel Del Ecuador Adicionalmente Tenemos El servicio De Diseño De riego Parcelario Para los Productores Que tengan Fincas Que tengan Riego O que tengan Acceso A fuentes De agua Y que puedan Acceder A sistemas De riego Pueden solicitarlo A las direcciones Distritales Del MAC Y un técnico Será delegado Para hacer una Inspección En su terreno Y hacer Un diseño Con una lista De materiales Para que Usted pueda Hacer el diseño De riego Por cuenta propia O solicitar Un crédito A BAN Ecuador Con ese aval Que ya da El Ministerio De agricultura De haberle dado Tanto el diseño Que usted requiere Para su cultivo Como la lista De materiales Para que usted Las pueda cotizar En el mercado En la mejor Condición de precio Entonces Esos son Dos programas Puntuales Que tiene el Ministerio De agricultura Para el Trabajo Ahora El problema Está en Los predios Donde no tienen Agua Donde realmente No hay Una infraestructura Realmente El Ministerio De agricultura Ha estado Trabajando Trabajando En Generar Propuestas Por ejemplo Como estas De hidroponía O como Sistemas También De De Microrreservorios ¿No? Con Rigo parcelario Para una hectárea O media hectárea Realmente Esas son Las únicas Opciones Que tenemos Actualmente En En sistemas En lugares Donde no No se cuenta Agua Porque nuestra Competencia Lamentablemente Actual No nos permite Gestionar Nada Que tenga Referente A sistemas De conducción ¿No? Que permitan Llevar el agua Hasta los lugares Donde no No hay Actual Sí Y en ese sentido Vemos ¿No? Cómo Porque también En este camino De La investigación El conocimiento ¿Cómo se logra Generar Este Interaprendizaje ¿No? De este Intercambio De conocimientos Que se tienen ¿No? La parte técnica La parte De Que salen Las universidades ¿No? Los Ingenieros Con Quienes están En En territorio ¿No? En territorio En donde También tienen Conocimientos También ven También investigan Pero cómo se relaciona Ahí Ese Aprendizaje Porque a veces Fluye Pero a veces Si hay cortocircuitos ¿No? Sacan chispas Incluso ¿Cómo le han pensado En ese escenario? Bueno Actualmente Con la Con el programa Del Del Life ¿No? El programa Life Al cual Se encuentra Inmersa La Escuela Nacional De Vivar Porcelaria Se generaron Diferentes Estrategias ¿No? Para poder Llevar Esa masa Crítica De conocimiento En río Que es lo que Se buscaba En el Al inicio Del proyecto ¿No? Ahí En En 2017 ¿No? Que iniciaba el proyecto Específicamente Y se trabajó En programas De capacitación Se inició Con programas De formación De formadores En educadores A distancia ¿No? Ya Se dictaron Dos cursos De educación A distancia Que Pues Simplemente Sirvieron Para Que los profesores Hagan La gestión Que ahora Pues Lo hicieron Todo en el 2020 De dar clases Virtuales Entonces Ya en el 2018 Y 2019 Nosotros Dictamos Dos cursos Efectivamente De educación A distancia Y eso ayudó Muchísimo A los docentes Por otro lado Generamos El curso De gestores Y administradores De sistemas De riego Enfocado Específicamente A agricultores Y estaba Dirigido A Como bien Lo menciona El curso A dos segmentos Bien claros Uno Era el de gestores Y administradores De gestores O operadores De sistemas De riego Que es la persona Que hace El aforo Del canal Que ve Que todo El canal O que la sequía Este limpia Que no haya Roturas Y si en caso De haber una avería Pues arreglarla Entonces Todo una capacitación Para ese tipo De personas Para ese tipo De profesionales Que llegó A un punto De lograr Una certificación De la CETEC Logramos Generar Que se le diera Un valor A este trabajo Con carácter Profesional Por ese lado Generamos El curso De operadores Y adicionalmente Generamos El curso De administradores De sistemas De riego Porque todas Las juntas De riego Están conformadas Por ambos Tanto el administrador El dirigente El que tiene que llevar La cabeza De la junta De riego Organizar A generar Pues la El costeo De cuánto Pues genera La operación Y mantenimiento De estos sistemas Entonces Darle todas Las herramientas Y todos los conocimientos De gestión De personal Gestión Administrativa Contabilidad De manejo De juntas Entonces a través De esos sistemas De capacitación Trabajamos Directamente Con los productores En el campo Adicionalmente A esto También se generó El curso De formación De formadores Que lo que buscaba Era capacitar A técnicos De diferentes áreas En poder Generar O llevar Este conocimiento Todo este bagaje De herramientas De información Justamente A los campesinos Porque no solamente Es cómo Hacer las cosas Sino también Enseñar Hacer las cosas Y que pues Nuestros campesinos O las personas Que vayamos A capacitar Puedan absorber De la mejor forma Esta información Entonces Se generó El curso De formación A formadores Y como último eje De la parte Integral técnica Pues se generó El curso De diagnóstico Integral Entego En riego Que justamente Pues Adicionalmente Lo que buscaba Era generar Estas capacidades Para poder Elaborar Ya proyectos De riego Poder hacer Un diagnóstico De un territorio Cuáles son Las necesidades Del territorio Cuáles son Las ventajas Los tipos De terreno Cómo poder Plantear realmente Un proyecto Entonces En todos estos ejes Se enmarcó La Escuela Nacional De Irrigación Parcelaria Generó Todos los programas Y actualmente Pues hemos cumplido Casi el El 90% De las metas Solo nos queda Terminar el programa De gestores Y administradores Que venía muy bien Todo Pero por el tema De pandemia Pues tuvimos que Cambiar nuestros programas Que eran netamente Presenciales A un formato virtual Y eso nos ha llevado Un tiempo Que también Pues Tiempo y recursos Que se ha llevado Sin embargo La idea Justamente Es ya terminar A febrero De este año Pues el curso Ya de gestores Y administradores Todo el formato virtual Y poder Seguir impartiendo Porque nuestro Objetivo Es llegar A 840 Productores Capacitados Tantos gestores Como administradores De sistemas De riesgo A nivel Nacional Pero vamos A generar Un curso Virtual Ya en una Plataforma En el cual Ya no solamente Podemos llegar A 800 Ya vamos a poder Llegar a todos Las que necesiten Este tipo De conocimiento Y se puedan instruir Claro En ese sentido Me llamó la atención Como este programa De educación A distancia Que fue Pensado Fue ya Ya dando Sus avances Antes de El 2020 ¿No? Es como Prepararse En lo que vino ¿No? En este sentido ¿Cómo podemos Nosotros Por ejemplo Que son Programas De educación A distancia Que se puede Pensar En tener Acceso A estos cursos Al contenido De los cursos Hacer ¿No? Esta educación A distancia Que permite También Ajustarse A los horarios ¿No? Y también Se va preparando Uno también En este tema De ver Los tipos De equipos Que se requiere Si se necesita Internet Si se necesita La computadora Que yo tengo celular ¿Cómo le han pensado Este programa De educación? Porque es bien importante ¿No? Este conocimiento Que sea de acceso A la ciudadanía La gente Que seguramente Nos está escuchando Y diga Puchicas Yo necesito Es urgente Bueno Como le mencionaba Este proyecto Ya tiene Ya está en su fase Final Lleva cuatro años Y tuvo unas metas Cumplimos las metas De profesores capacitados Que era Más Era ochenta Profesores capacitados Llegamos a más De diferentes universidades Y Este curso Lo dictó La Politécnica De Madrid Era un curso Internacional Entonces Realmente Se gestionaron Fondos A través De Unión Europea Y Cooperación Española Para que Los profesores De la Politécnica De Madrid Pues dictaran Aquí a Todos los Los docentes De diferentes Universidades De Estos Cursos Si estamos Viendo La posibilidad De poderlos Replicar En su futuro Una vez que Podamos Generar Un nuevo Proyecto O se haya Una extensión De la Escuela Nacional De Irrigación Parcelaria Porque Realmente Ha habido Una demanda Y sigue habiendo Demanda De los cursos Que hemos realizado Porque realmente Pues son cursos Muy interesantes Con un carácter Técnico Muy fuerte Y con una Pedagogía Una Sistematización Y un material Didáctico Muy atractivo Entonces Se hizo Un gran Trabajo Realmente En la creación De estos cursos Se llevó También su tiempo ¿No? Pero hay un material Realmente Que Próximamente Va a estar Disponible En la Plataforma Del Ministerio De Agricultura A través De la De la página De la De la Escuela Nacional De Irrigación Parcelaria Para que puedan Seguir accediendo De forma Ya virtual Y pensando En esta Planificación De contenidos En el tema Del riego ¿Cómo pensamos Pues del riego Y en esta Parte pedagógica En esta parte De De prácticas En el Ecuador ¿No? Conociéndole Al Ecuador Que es un país Pequeño Pero tan diverso ¿No? Tan distinto ¿No? Y me imagino Que en riego También Se podría Hablar ¿No? De una Riqueza En cada Territorio En cada Región ¿Cómo lograr Pues ahí Mirar Pensando La particularidad De manta Por ejemplo En que Vemos ahí Toda esa Producción Que está Resultado De todo este Sistema De hidroponía ¿No? Y pensarle También en Otros sistemas En la Sierra Centro Por ejemplo ¿No? ¿Cómo logran Ahí Asentarle ¿No? Esa Esa Diversidad Esa Complejidad Pero También Esa Riqueza Bueno Efectivamente Para eso Se han Habido Diferentes Tipos De Actividades Que se Que se Hicieron ¿No? Junto Con la Escuela Se Generaron Foros ¿No? En el En el Que se Invitaba A todo Tipo De Agricultores Y Representantes De Diferentes Actores En el Tema De Agua e incluso generamos dos libros bueno actualmente se tiene el libro de prácticas ancestrales que está por publicarse en el cual se recogió a través de un foro todas las experiencias ancestrales del manejo del agua tanto en la parte andina como en la parte de la costa y luego eso se hizo ese foro se lo hizo en Quito y luego acá en la ciudad de Manta se generó el foro de agroecología para el manejo de agua donde también se trajeron experiencias de agricultores de todo el Ecuador y se expuso a través de esas herramientas hicimos una sistematización y una recopilación de información por eso les hemos generado dos libros que como les dice vamos a publicar como Escuela Nacional de Irrigación Parcelaria sobre el manejo del agua tanto en la región costa sierra y amazonía en función de las experiencias y adicionalmente a eso pues también contamos con un equipo técnico de profesionales en diferentes áreas que ha ido sumando pues a cada una de estas experiencias pues información y poder ir completando realmente un sistema bastante completo porque es verdad lo que usted dice hay diferencias significativas en cada una de las regiones pero la infraestructura la infraestructura de riego ya aún es es una sola pues no entonces la dinámica que lleve el riego efectivamente va a estar dado por la cultura de las personas pero el agua una vez que llegue a la planta pues la la riqueza y la producción se va a generar en función de las labores que generen todos estos grupos de que trabajen con el agua entonces en función de eso pues hemos recopilado la información hemos generado un un proceso de capacitación bastante firme y que permite pues realmente conocer todo el aparataje de lo que es la dinámica de la organización de riego la dinámica del manejo del agua la dinámica del mantenimiento y uso de los sistemas y la dinámica también de la producción y luego comercialización porque recordemos o sea una vez que tengamos producción una vez que tengamos infraestructura viene otro problema que es la comercialización entonces justamente es allí pues donde también se tiene que trabajar con herramientas tanto productivas de de asociación para mejorar biodiversidad en nuestros cultivos en nuestros terrenos y poder generar ventajas competitivas entonces todo eso es lo que hemos ido analizando y se ha ido trabajando directamente con la escuela a través de los dos programas tanto de territorios demostrativos como la de la Escuela Nacional de Irrigación Parcelar y o sea qué interesante en realidad estos dos grandes encuentros de porque me imagino que hubo muchas formas de hacer no tanto en el tema ancestral de las prácticas ancestrales como también en el tema de la agroecología para el manejo del agua tal vez usted se acuerda de alguna técnica de alguna forma que haya sido realmente innovadora que se haya presentado en estos encuentros que quisiera comentarnos que quisiera compartirnos bueno o sea hay diferentes temas en el uso del agua tanto en la parte de la costa como la sierra por ejemplo en el tema de la de la costa hay hay opciones como por ejemplo hacer pequeñas depreciaciones alrededor de los de los de las plantas o sea hacemos huecos un poco más profundos donde sembramos y lo que buscamos allí es que la humedad se mantenga en la parte más baja entonces incluso tengan un poco de sombra o sea no tienen que ser huecos tan profundos pero más o menos entre unos 10 20 centímetros que permitan generar esa pues esa dinámica de menor evaporación que permitan tener una mayor concentración de agua y menor evaporación entonces si allí pues le colocamos un poco de materia orgánica rastrojos colocamos compostaje entonces vamos a generar siempre una mayor cantidad de humedad o retención de agua en el suelo recordemos que la materia orgánica es una esponja prácticamente que nos permite almacenar agua otra opción muy interesante también es por ejemplo la asociación de cultivos por ejemplo la opción de sembrar cacao con el tema de camote o especies forestales o frutales con camote para poder generar una cobertura y adicionalmente esa cobertura eso permite que no haya una evaporación tanto directamente por rayos del sol y también permite que haya un mayor grado de humedad al concentrarse en las mañanas el punto de rocío entonces hay una mayor permanencia del agua allí luego ese material lo puede ser uno compostado lo puede incorporar directamente al suelo y funciona como un fertilizante en excelencia entonces son técnicas de manejo del agua justamente para buscar ese mínimo aporte que realmente contribuya a la supervivencia de los cultivos y que realmente son técnicas que lo han venido haciendo ancestralmente pero que actualmente son muy muy útiles y en ese escenario no cuáles son los desafíos que van mirando no con respecto de este proceso de la escuela de riego la escuela de riego parcelario no como como verle no hay en este escenario que de convivencia con esta pandemia que hemos tenido que nos ha dado varias lecciones y seguramente también en estos años en el que han ido construyendo estos programas de educación han entrado han integrado estos procesos de foros de encuentros cuáles son estos desafíos que se van presentando bueno realmente uno de los principales desafíos es la parte práctica en una modalidad virtual hablar un poco de la práctica se complica un poco entonces para ello pues nosotros hemos tratado de utilizar una metodología que es de acción reflexión acción en función de una acción que hacemos cotidianamente reflexionamos y luego lo volvemos a poner en práctica pues ya con todos esos conocimientos con toda esa interacción con toda esa reflexividad ¿no? que nos permita mejorar cada una de nuestras acciones entonces a través de las plataformas pues se se trabajó con o se está trabajando con un equipo de diseñadores ¿no? gráficos y de audiovisual que permitan a estos cursos interactivos que se están generando con toda la información que ya se daba de carácter presencial porque los cursos eran de carácter presencial y se hicieron algunos cursos ¿no? algunos cursos presenciales entonces pasar todo ese conocimiento ya la parte virtual es lo que está siendo un reto pero tenemos dos empresas que se han sido contratadas expertas en el tema virtual que nos están apoyando mucho para poder llevar a cabo toda esa experiencia a través de gráficos dibujos videos muchos temas de videos y pues a través de eso se puede llegar a expresar bastante bien todas las ideas una experiencia pues este invernadero que está aquí atrás yo lo construí a base de videos viendo videos leyendo información entonces realmente si se aplica si se genera si se da de forma correcta y si hay el interés y la necesidad de las personas se puede lograr un intercambio de conocimiento muy valioso y ya no me diga que usted construye el vivero en la época de que estuvimos todos confinados no eso me ayudó muchísimo en la pandemia sí porque efectivamente habría mucha demanda de productos y por ejemplo acá en Manta Manta es prácticamente una isla en medio del desierto es una zona seca aquí no hay casi agua aquí usted no encuentra agricultura entonces producir aquí todo yo le llamo una isla porque todo es importado todo viene de todos lados entonces producir aquí es una fortaleza entonces si nosotros empezamos ya a producir dentro de nuestras propias ciudades bajamos una presión inmensa al campo y al medio ambiente también entonces por allí esos temas claro no pensar en que ya tienen alimentos en Manta y que además el desafío que se plantea no la práctica pues justamente ahí vemos que está la práctica en este sentido ¿en qué parte de qué edificio está? en pleno centro 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 de Manta en un edificio de tres pisos en la terraza de un edificio ¿y cómo les llegó pues a conversar a los propietarios del edificio? porque a veces algunos propietarios algunas propietarias pues como que les asusta eso de ver plantas de ver peor pensar en riego ¿no? en su terraza ¿cuál fue pues el paso para enamorarles a los propietarios a las propietarias? enamorar a la hija primero pues y de allí ya les tocó aceptar la locura claro entonces la hija fue la que dijo todo mi apoyo así es sí pero bueno básicamente era una una visión que tuve pues cuando vi este espacio ¿no? y sobre todo las limitaciones que tiene la ciudad y el proyecto que tenía en mente ¿no? justamente tomando en cuenta que yo soy de aquí me he desarrollado acá y soy agricultor pues entonces me encontraba como le mencionaba en medio de un desierto con un desafío de que no hay agua y que cómo poder utilizar lo poco que hay realmente este proyecto es es en la primera etapa la segunda etapa ya viene con un proyecto adicional que es un desalinizador solar térmico para poder desalar el agua de mar y poderlo utilizar en estos sistemas porque como le mencionaba si yo uso 500 metros o sea 500 litros cada 3 días tranquilamente lo puede obtener desalando agua de mar entonces la idea sigue y tenemos que seguir desarrollando innovando porque los desafíos que se vienen son muy fuertes y creo que que es parte de nuestra responsabilidad como como personas como profesionales velar por eso y en ese sentido por ejemplo usted recibe giras visitas para de aprendizaje no bueno ahora con bastante después con todo el tema de bioseguridad que se que requerimos pero sin embargo está pensado también para ese tipo de de espacio porque los espacios que funcionan que están que son prácticos por lo general no en los espacios agroecológicos siempre se convierten en aulas vivas no y la gente pues empieza a querer conocer a visitar a ver no sé si es cierto esto cómo le ha ido en ese escenario bueno sí tengo visitas acá de personas interesadas personas que están curiosas por el tema realmente es algo bastante innovador no no todos creen que en un tubo se puede lograr tanto no pero así poco a poco realmente mi intención sí a futuro es lograr generar una escuela de hidroponía acá llevar ya un proyecto a un lugar donde se pueda desarrollar tanto la parte productiva como la parte de capacitación y pues seguir creciendo en esta metodología de trabajo porque realmente permite una garantizar seguridad alimentaria de un producto de excelente calidad y sobre todo a a un uso de recursos mínimos o sea lo más importante acá es el uso de recursos ¿no? entonces un tubo que te dura 10 años si lo manejas bien tranquilamente o sea tranquila se puede depreciar y ustedes ven que la infraestructura es en caña o adúa o sea realmente no es mucha el inconveniente lo podemos realizar ahora la ventaja del producto también es que en percha dura mucho más un producto hidropónico al estar bien alimentado durante todo su ciclo y se lleva a cabo sin prácticamente sin contacto de plagas enfermedades ese producto dura en percha hasta 3 semanas entonces por ejemplo para la ciudad de Manta que se van los barcos 45 días es ideal un producto de esos porque les dura mucho más en sistemas de refrigeración entonces realmente son unas ventajas que ayudan a lograr como les mencionaba el desafío es lograr ciudades autosostenibles por lo menos en el tema de hortalizas y en ese sentido no siempre tener esta imagen a mí me gusta la imagen de estos faros que se deben poner y estos faros que tienen una utilidad importante que dan una luz y dan una seguridad Manta tiene un faro por decirlo así en el que vemos ahí a una experiencia una práctica en donde tienen hortalizas podemos decirle hortalizas manabas entonces así es sí ya podemos obtener manteñas manteñas además entonces invitarles a todos los vecinos vecinas que nos escuchan que están en Manaví que están en Manta pues a que se animen ¿no? ¿por qué no pensar en que Manta sea una ciudad que tenga alimentos frescos ¿no? que tenga alimentos locales ¿no? que además tiene una responsabilidad con el uso del agua con el uso de los recursos ¿por qué no pensar en ese sueño que pues dé esa luz también al resto de ciudades acá en el Ecuador ¿no? que nos inspiran es lo que estamos mirando ¿no? con todo este proceso que seguro hay mucho que contar ¿no? ahí con todas las estructuras vamos a ver en estos manuales en estos diseños cuente con nosotros si necesita hacer algún tutorial de su experiencia nosotros con todo gusto encantadísimos bueno con todo gusto están invitados también si algún rato pueden venir y visitarnos pues hacemos acá un programa y vemos un poco más de cerca de todo lo que se hace también pues como les mencionaba nosotros a través del Ministerio de Agricultura estamos gestionando un proyecto piloto en Galápagos ¿no? de una infraestructura en un colegio agropecuario como con todo ya sería un proyecto llave en mano y una vez que esté finalizado el proyecto pues estará disponibilidad también de todas las personas que deseen realizarlo y que puedan tener la capacidad de ejecutarlo pues el proyecto estará disponibilidad para que lo puedan replicar y esperemos pues a través de seguir gestionando recursos o entidades que nos quieran apoyar y poder generar este tipo de iniciativas en otros lugares justamente como fuentes de conocimiento compartir experiencias y sobre todo el desarrollo productivo y la seguridad alimentaria de nuestros pueblos que realmente es lo que nos interesa como como Ministerio de Agricultura y pensando en que posiblemente otros dueños propietarios de casas de grandes terrazas pues ahí que puedan contactarse con ustedes que puedan ver que es posible hacerlo que pueden tener muchos otros beneficios y también que se inspire también estaremos al tanto cuando ya estén listos los libros también estaremos atentos para poder nosotros difundirlos estas publicaciones que nos parecen que son aportes valiosos para mucha gente y también pues este proceso de estos programas de educación a distancia que seguramente vamos también a estar atentos sobre todos los contenidos y todo ese trabajo que han ido teniendo en estos años ya para ir cerrando el diálogo que le parece si pues nos envía pues un mensaje a todo el país a todas las personas que estamos atentos aquí en el programa sobre este tema de este trabajo ¿no? de el riego parcelario que es como sí bueno básicamente a todo en la audiencia y realmente agradecer pues a a ustedes les les el el mensaje que les puedo dar realmente es que la el agua y la seguridad alimentaria son una de las principales preocupaciones del del gobierno el ministerio de agricultura trabaja arduamente en generar políticas y herramientas que permitan garantizar que estos ejes productivos se mantengan y sigan creciendo en una dinámica sostenible y sustentable es realmente nuestra responsabilidad participar de todos estos procesos productivos y generar pues los los mecanismos de opinión para para poder hacer cambios positivos en nuestra sociedad el el uso de los recursos debe ser ya responsabilidad de cada uno de nosotros y tenerlos como 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 una un principio realmente de darles pues que sigan adelante con con su programa que sigan adelante con toda esa buena vibra y y saludos pues desde Manta un caluroso saludo muchas gracias pues da un gusto conocer la experiencia conocer esta escuela y por supuesto estos desafíos que siempre abren no posibilidades de ver a organizaciones a instituciones para que podamos sumarnos no y sobre todo para poder seguir aprendiendo y lo más importante cuidar el espacio en el que nos encontramos no este planeta esta ciudad este barrio esta comunidad en el que debemos poner pues nuestros granitos de arena todas las personas que convivimos muchas gracias muchas gracias cristian por acompañarnos en el programa de hoy de la minga por la pachamama y recuerden que el poder del caserito el poder de la caserita está en sus manos hasta la próxima hasta luego ¡Ajís a buscar mexicana! ¡Venga por la pachamama! ¡Una ventanita entre el camp y la ciudad! ¡Ajís a buscar mexicana! ¡Ajís a buscar mexicana! ¡Bienvenidos y bienvenidas!